Ahora conoceremos inspiradoras historias de arrepentimiento, de encierro y de perdón de quienes hacen posible la obra musical José el Soñador, producida íntegramente en el penal Sarita Colonia del Callao. Veamos. Este peculiar y divertido faraón que baila a ritmo de rock and roll es interpretado por José Castillo Romero. Él descubrió su verdadera pasión por el arte precisamente aquí, en el duro encierro del penal Chalaco. Me vi un grupo de danza, me metí en ese grupo de danza, me gustó, ir matando el tiempo, para quitar el estrés, todo eso. Aquí descubrí la habilidad que tengo. Habilidad que le ha permitido dotar de carisma y emoción al rey de los egipcios, creando de esta manera a un interesante faraón rockero. José Castillo también tiene experiencia en varios espectáculos realizados en el penal Sarita Colonia. En la ocasión, en el 2014 estuve de Poncio Pilato, en el 2016 de Herodes, y este año de faraón, en el recurso de los años también danzas, danzas folclóricas, danzas modernas. Castillo reconoce que cuando llegó a este lugar, su vida cambió por completo. Reflexionó sobre los graves errores que cometió, que lo obligaron a alejarse de sus seres más queridos. Lo que está acá es lo más triste que puede pasar. Tengo hijas, tengo hijos acá en Lima, un saludo muy especial para ellos, que eso se lo dedico a ellos, y lo hago por mí mismo. Que sepa lo que estoy bien y que esto hago superar mis cosas pasadas que no de mal paso, que muy pronto estaré ahí al lado de ellos. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Lleguemos y... ¡Oh, yeah! 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 De intensos pasos de rock, cambiamos a los sensuales movimientos de cadera de esta interna, que realiza la danza oriental de la Odalisca. Cuyos electrizantes con torneos impresionaron al público. Al principio es un poco difícil, porque yo sí he participado en otros eventos, he bailado, pero he bailado en grupo, ¿no? En parejas, pero usualmente nunca he bailado sola, es la primera vez que voy a bailar sola en el escenario. Y sí, un poco de nervios, un poco de temor, de repente que me salga bien, tengo, pero con mucho ensayo sé que lo va a salir bien. Al igual que sus compañeras del penal de mujeres de chorrillos, estar privadas de su libertad deja huella en el alma y una lección de vida. Bueno, lo primero es recuperar a mi familia. Es una de las cosas que siempre toda persona, toda mujer, pierde estando en prisión, su familia. Pero yo sé que sí, poco a poco voy a ganarme el cariño de nuevo de mis hijos, y sé que lo voy a lograr. Sé que me va a ir bien cuando salga. José Luis Rodríguez, José Rodríguez, de nacionalidad española, tuvo la tarea de encarnar a Simón, uno de los hermanos de José. Con este personaje, ha conseguido explorar otra faceta de actor que desconocía. Yo la verdad ya vengo dedicándome al espectáculo desde el año 2006 en Madrid y en Ibiza. No este tipo de espectáculo, otro un poco más nocturno, vamos a decir, para eventos temáticos y otro tipo de eventos. Este ciudadano español lleva dos años en prisión, en espera de sentencia. Sí que nos procesen rápido y nos manden a nuestros respectivos países a cumplir condenas en nuestros países, porque la verdad es que es muy triste no poder ver a nuestras familias. Estoy totalmente muy arrepentido, fue el peor fallo en mi vida, la peor decisión que pude tomar, porque la deuda que yo tenía la podía haber solventado de otro tipo de forma. José Luis se considera un verdadero artista, y ni bien pague la deuda que tiene con la sociedad, continuará con sus ambiciosos proyectos. Voy a crear un proyecto, se lo presentaré a un banco y pedir un crédito, para volver a comenzar. El tema que se rescata en José el soñador es el perdón, y precisamente eso es lo que piden los internos. Una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, donde el arte sea el principal camino para encontrar la salvación y sentirse libres. No dudes más, todo es posible. Auténticamente, libres. Alguien como tú. ¿Listos? Artistas, ahora al tango. Vamos, hermanos, el final. El final, todos hacia acá, el final. Yo soy la persona que les puedo dar la mano, siempre y cuando lleven una buena conducta y un buen comportamiento artístico, y siempre y cuando les guste el arte y la cultura. Recuerden que acá usted tiene que también interpretar, cantar, sentir. El mensaje a los internos es que continúen con sus talentos, con su arte, con su meditación, con su pensamiento. Para ellos es algo bello, internamente. El mensaje a los internos es que continúen con sus talentos, que se libera, dignifica y, ¿por qué no?, da paso al perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecemos al Instituto Nacional Penitenciario y sobre todo a todos los internos que hicieron posible esta conmovedora obra musical.